Desde el Ayuntamiento de Cartagena se lleva tiempo trabajando a favor de la infancia y de la adolescencia en Cartagena. Prueba de ello es que somos Ciudad Mica de la Infancia desde 2018. La razón fundamental es asegurar el bienestar social de todos los niños, niñas y adolescentes de Cartagena, independientemente de su edad, origen, lugar de residencia o cualquier otra circunstancia. Para que esto sea posible, en nuestra ciudad, diferentes entidades sociales, centros educativos, así como el ocio y la cultura y, en nuestro caso, el fútbol club Cartagena, aporta para el desarrollo íntegro de niños, niñas y adolescentes de Cartagena y que se cumplan los derechos fundamentales de la infancia. Una, dos y tres. Derecho a ser niño y niña. Tener acceso a instalaciones culturales, de ocio, deportivas, tener derecho al juego y a una vida y entorno familiar digno. Cartagena y mi gracia. Derecho a servicios esenciales. Que todos y todas podamos acceder a la sanidad, a la educación, a la buena alimentación, a nuevas tecnologías y romper la brecha digital. Luchar contra la pobreza y la desigualdad de acceso. Cartagena es infancia. Derecho a ser escuchados y escuchadas. Cartagena cuenta con un órgano de participación, nuestro consejo, donde se escucha y se da la uso de las necesidades de la infancia y la adolescencia, además de participar en campañas y encuentros estatales. Cartagena es infancia. Derecho a vivir en entornos seguros y limpios. Que todos y todas tengamos una vivienda digna. Queremos vivir en un entorno donde se nos proteja de cualquier tipo de violencia, maltrato o abuso. Además, que se tenga en cuenta la acción climática y sostenibilidad favorable para la infancia en nuestro municipio. Derecho a ser valorado o valorada, respetado y respetada, así como a ser tratado juntamente. Conocer y concienciar sobre los derechos del niño y la niña, elaborar políticas locales no discriminatorias o igualatorias y proteger a los colectivos más vulnerables. Cartagena es infancia. Por todo ello, cada vez somos más los que nos sumamos a esta iniciativa y apostamos por una ciudad en que sabemos que la infancia no es el futuro, es el presente. Los niños y niñas adolescentes de Cartagena tienen mucho que decir y aportar la configuración del desarrollo de su ciudad. Así que ya sabes que este 20 de noviembre conmemora los derechos de la infancia en Cartagena ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cartagena es infancia!